hola mis burs espero que se encuentren bien en casa en esta ocasión vamos a hablar sobre este pre entreno de word sabor limón de la marca ena es lo único que conseguí en argentina parece que la marca ena es de argentina y es como la mejor tiene muy buena referencia es lo único que encontré en las farmacias en la tienda de suplementos lo promocionan bastante la marca así que debe ser bueno un dato bastante bueno vean el mercado libre los comentarios para saber si el suplemento es bueno por ejemplo acá podemos ver una buena referencia sobre una creatina que obviamente no es creatina pero la gente se manifiesta diciendo la verdad hablaremos sobre la tabla nutricional algo muy curioso el scoop miren este tamaño del scoop 20 gramos es parecido al total guard el total guard tiene entre los 11 a 15 gramos por scoop en componente en total tabla nutricional algo que me generó mucha curiosidad es que tiene carbohidratos tiene 6,8 gramos de carbohidratos es sodio 232 miligramos y calorías 27 porque como tienen carbohidratos pero esos carbohidratos es energía no es algo que hoy voy a engordar con este pre-entreno esa es la función de los carbohidratos que te da energía así que dejemos de ser tan quietos para las cosas otros ingredientes betalalina taurina citrullina arginina cafeína tiene vitamina vitamina b6 b12 y creatina amonidate este pre-entreno es muy parecido o es como una mezcla del total agua y estímulo 8 tienen casi los mismos componentes el scoop es grande y te ofrece 200 miligramos de cafeína para mí es una cantidad bastante buena porque así te da libertad de consumir un poquito más de cafeína no pasar las dosis durante el día por ejemplo si te quiere tomar un mate o una monster en la tarde otro loco por la mañana vas a poder consumir cafeína sin ningún problema dependiendo de cada uno los miligramos de cafeína en temas de sabor yo compré el sabor limonada es lo único que encontré hacía la rápida en una farmacia y no me gustó tanto que pasa que el limón en los suplementos nunca va a ser bueno nunca yo por ejemplo tengo este BCAA que este BCAA no lo ocupo para la recuperación muscular y nada de eso sino para que me quite un poco el hambre gracias al sabor que es demasiado malo sabor limonada y no 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 compren limón y se disuelve bien bien tiene como un poco de colorante siento yo queda como un poco manchado el shaker pero se sale fácil entonces no es malo no es malo el sabor limonada tiene como sabor a cafeína con limón pero ese café como Nescafé es como una mezcla es como que si yo le hubiera agregado Nescafé con jugo de limón ese sabor tiene no es malo pero si no no me parece no me parece el sabor y mi experiencia con este pre-entreno yo lo ocupé en cardio y en pesa y anda bastante bien te da esa energía te da esa intensidad te da esa concentración en el cardio en las pesas un poco más de resistencia sentí yo yo estoy en déficit me acompaño bastante bien la cantidad de cafeína muy pero muy bueno no es necesario que tenga tanta cafeína un pre-entreno la idea es que después puedas consumir cafeína durante el día para mí 8 de 10 este pre-entreno y algo muy curioso que casi ninguna marca de suplementos de la TAM lo hacen es que aquí te están informando que bueno los ingredientes son de eeuu y de europa la mayoría del suplemento es así y la mayoría materia prima nacional que no digo que es malo pero si a veces pura basura pero este pre-entreno no super bien auspicia un equipo de rugby parece unión argentina de rugby por ende no creo que tomen basura y bastante bueno bastante bien sellado con su fecha de vencimiento lo que tiene que tener un suplemento es el mejor pre-entreno que he probado de marca nacional y nada bueno espero que le haya gustado este vídeo dale like y suscríbete al canal nos vemos en otros vídeos fitness y 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